¿Cómo no pensar en ti después de los momentos? Que llevo yo muy dentro, aquí en mi corazón ¿Cómo no extrañar tus ojos cuando miro las estrellas? Y tu carita bella cuando veo salir el sol Eres luz de mis mañanas, el rocío en cada flor No te dejaré por nada, mujercita de mi amor ¿Cómo no extrañar tus ojos? Cuando miro las estrellas Y tu carita bella cuando veo salir el sol Eres luz de mis mañanas, el rocío en cada flor No te olvidaré por nada, mujercita de mi amor